La biblioteca del maestro, aquí es donde busca inspiración y adquiere conocimiento. Seguro que aquí encuentro pistas de lo que ha sucedido. Vale, tenemos otro rollo que lo abrimos igual que el otro. Sello de pergamino. Ah, me he quedado con el sello. Te encuentras ya en una biblioteca que protege con sus sólidos muros sabiduría recopilada durante centurias. Me persigue gente peligrosa y este es el único lugar donde hallo paz e inspiración. Esta estancia oculta también un pasadizo a mi taller, que solo yo conozco. Para descubrir la entrada al taller tendrás que emplear tu astucia. Por aquí cerca he escondido otro invento que te ayudará a proseguir tu camino. Nunca lo olvides, la herramienta que mejor permite a las personas conocer el mundo es la precisión, la perseverancia y la exactitud de sus observaciones. Vamos a ver, me he quedado con este sello. Ah, que lo puedo girar. Sello de tres radios. Vale, pues tenemos que encontrar algún lugar donde este sello encaje. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí algo que seguramente encajará aquí. Y nada más. Logro hallado e imprenta. Vale, ahí logros. NZ. Hay un montón de nombres que empiezan por N desde la N a la Z. No sé si me hará falta para algo después. Y este que es igual. Lo mismo pero entre la H y la M. Y aquí hay otro parece. ¿Dónde estás? Aquí. Y este entre la A y la G. Pues ya están todos. Son tres libros. No sé si nos hará falta después. Vale, esto se girará igual que hemos visto en la puerta. No, aquí va una llave. Un estuche con incrustaciones de balfil. Me pregunto qué habrá dentro. Algo encaja ahí. Vale, tenemos una llave. Otra llave en el otro lado. Otro círculo en el otro lado. Y aquí una especie de línea. ¿Esto servirá de algo? No, aquí no. Ah, vale. Esto ya me había avisado antes. Pero lo descubrí antes de activar el Oculus. Aquí es donde va esto. No, esto no activa nada. Vale, tenemos pequeñas joyas azules, verdes y rojas. Y tenemos las grandes aquí. Entonces, está claro. Está claro. Hay que llevar las azules con las azules. Esta roja con las rojas. Y la verde. Y la verde. Un guante. El guante del infinito. Lo inventó Leonardo. Ya está. Está todo aclarado. El guante del infinito lo hizo Leonardo da Vinci. Ahí va el Oculus. Y también irá el otro invento. Aquí a la izquierda tenemos algo. Falta una pieza. Para completar la flor. Vale, aquí. Ahí está la flor. Delicado adorno de madera. Pero tiene un más, así que hace falta añadirle algo. No queda nada aquí, ¿verdad? Sí. Trozo de alambre. ¿Esto es lo que va aquí? Sí. Aquí está el trozo que falta de la parte de adorno de madera. Es lo que falta aquí. Tornillo de latón. El tornillo. A ver. Sí, esta parte va insertada aquí. Sí. Rosa de madera. ¿Dónde va la rosa? Va en el hueco que hemos visto aquí antes. Sí. ¿Y ahora qué? Tengo que llevar la rosa hasta arriba. Vale, a través de los cuatro paneles. Son cuatro paneles los que hay que llevar. Puedo moverlo en horizontal, pero no en vertical. Entonces es más fácil. A ver, me puedo llevar la rosa por aquí. Por aquí. ¿Por qué no se activa? No. No hace falta. Ah, se complica la cosa. Ah, se complica la cosa. No, este no me sirve. Así que tengo que entrar por aquí. Ahora. Y este será el más difícil. No. No. Voy a desactivar Estas son las ayudas No, no, no Cuando detecta que tardas un poco ¿Dónde está la ayuda? Pistas, sí No, no la quiero Por aquí Vale, y se abre Y tenemos que La llave La llave que hemos visto Llave pequeña Hemos visto la cerradura Ah, está bajando Y es serio ¿Qué está pasando? ¿Terremoto o no? Vale Vemos que aquí encaja algo Y ya está Y ya está Esta llave Hemos visto una cerradura aquí Ah, gira Se levanta Vale, eso es lo que va ahí Esto es lo que va La cama Vamos a ver Es lo que va aquí arriba Vale, tenemos que ir Hay que encender Las... Esto es para rebotar Los cristales del centro Para rebotar Y hay que encender Los cristales Los azules Ya O ya está Vale, y me envía Hasta aquí Libro con cubierta Una línea de cuero Ah, ajá Quería moverlo Pero lo que eché Es abrirlo Un botón Y un texto Sabía que tú podrías Las siguientes líneas No... Son solo para tus ojos Por eso la he ocultado En este lugar secreto Nuestros enemigos Cada vez ponen Más trabas Al conocimiento Y encima Quieren saber Más de lo que son Capaces de entender Tú has demostrado Tener una mente abierta Y mereces ver Lo que no es visible A los ojos de los demás Te dejo mi último invento Yo lo llamo Oculitempus Te permitirá ver el pasado Y te ayudará Con la búsqueda Del pasadizo secreto Que conduce a mi taller Observa lo inusual Percibe lo extraordinario Y mantén Los ojos abiertos Y la mente despierta También va en el guante ¿Verdad? Sí He encontrado otro artilugio útil En esta carta El maestro lo llama El oculitempus Debo averiguar Cómo funciona Es lo mismo Que el otro Pero hacia abajo Deberías usar Este invento Este maravilloso invento Para mirar cosas Poco comunes Ver algo Ah Mira Es aquí Intenta repetir La figura geométrica Con la mayor precisión Que puedas Pues así Estás viendo Un breve periodo Del pasado Puedes hacer Que la escena Avance o retroceda En el tiempo Busca pistas Que te ayuden a avanzar Ahí está Leonardo A ver Cómo abre Ah Pulsando ahí Pues yo también Pulsaré ahí Si me deja Eh Kinehese 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 Kinehese